Yo traigo una cruz de palma bendita Yo traigo una cruz de palma bendita Me la dio Jesús esta mañanita Me la dio Jesús esta mañanita Alumbra, alumbra, alumbrame el sawan Alumbra, alumbra, alumbrame el sawan Por tanto se acostumbra en la Navidad Alumbra, alumbra, alumbrame el sawan Alumbra, alumbra, alumbrame el sawan Porque la penumbra no puedo cantar El que viene llegará sin retraso y ya no habrá temor en nuestra tierra porque Él es nuestro Salvador Celebramos mis queridos hermanos el cuarto día de la novena de Aguinaldos Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos ven a través de la señal de TV Familia en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y al resto de países que a través de las redes sociales estarán participando de esta santa celebración Hoy la misa es ofrecida por las intenciones de todos y cada uno de nosotros Nos encontramos en la capilla del Hogar Canario Venezolano y desde aquí oramos por todos los emigrantes que es la intención de la misa del día de hoy y especialmente por aquellos que en este momento se encuentran lejos de su hogar y que añoran muchas veces estar con su familia y añoran el bienestar de sus naciones Todas esas intenciones las colocamos con cariño hoy en el altar de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La gracia y la paz de Jesucristo, el Hijo bendito de María esté siempre con ustedes Al iniciar esta celebración mis queridos hermanos Oremos y pidamos perdón por las faltas y pecados que hemos cometido para que recibamos del Señor su perdón y su misericordia Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Música Ten piedad, Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad, Señor ten piedad soy pecador ten piedad y de mí Cristo, apiadate Contra ti yo pegué Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pegué Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad En este cuarto día de la expectación del parto de María Cantemos y demos gloria al Dios que está en los cielos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Por tu inmensa gloria, Padre, te alabamos, te adoramos Con amor te bendecimos, Creador te glorificamos Señor Dios muy celestial, Padre todopoderoso Por tu unido, Jesucristo, gracias te damos nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Señor Dios, Hijo del Padre, Cordero de Dios bendito Tú que quitas el pecado, tennos piedad, Jesucristo Nuestra súplica se atiende, unigenito bendito Tú que estás a la derecha del Padre, óyenos, Jesucristo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Porque sólo tú eres Santo, Altísimo Jesucristo Sólo tú, Señor del mundo y junto a ti el Espíritu Santo Porque sólo tú eres Santo, Altísimo Jesucristo En la gloria de Dios Padre, amén Por todos los siglos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Oremos Oh Dios que has querido revelar al mundo El resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen Santa Concédenos proclamar con fe íntegra Y celebrar con piedad sincera El gran misterio de la encarnación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa Su mujer era estéril y no había tenido hijos A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo Eres estéril y no has tenido hijos Pero de hoy en adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro Porque vas a concebir y a dar a luz un hijo No dejes que la navaja toque su cabello Porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos La mujer fue a contarle a su marido Un hombre de Dios ha venido a visitarme Su aspecto era como el del ángel de Dios Terrible en extremo Yo no le pregunté de dónde venía Y él no me manifestó su nombre Pero me dijo Vas a concebir y a dar a luz un hijo De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada No comas nada impuro Porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón El niño creció y el Señor lo bendijo Y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él Palabra de Dios Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Señor, sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me salves Y pues eres mi auxilio y mi defensa Líbrame, Señor, de los malvados Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Señor, Tú eres mi esperanza Desde mi juventud en Ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en Ti Y Tú me sostenías Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Tus hazañas, Señor, alabaré Diré a todos que sólo Tú eres justo Me enseñaste a alabarte desde niño Y seguiré alabándote, es mi orgullo Que mi boca, Señor, no deje de alabarte Me contento voy cantando Adiós, niños, celebrando Me contento voy cantando Adiós, niños, celebrando Dignos, signos de alabanzas Cantos, cantos de alegría En honor al niño que nos da María En honor al niño que nos da María El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías Casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel Ambos eran justos a los ojos de Dios Pues vivían irreprochablemente cumpliendo Los mandamientos y disposiciones del Señor Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril Y los dos de avanzada edad Un día en que le correspondía a su grupo Desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales Le tocó a Zacarías según la costumbre de los sacerdotes Entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso Mientras todo el pueblo estaba fuera en oración A la hora de la insensación Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso Al verlo, Zacarías se sobresaltó Y un gran temor se apoderó de él Pero el ángel le dijo No temas, Zacarías Porque tu súplica ha sido escuchada Isabel tu mujer te dará un hijo A quien le pondrás el nombre de Juan Tú te llenarás de alegría y regocijo Y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento Pues él será grande a los ojos del Señor No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo Ya desde el seno de su madre Convertirá a muchos israelitas al Señor Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías Para convertir los corazones de los padres hacia los hijos Dar a los rebeldes la cordura de los justos Y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo Pero Zacarías replicó ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada El ángel le contestó Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia Ahora tú te quedarás mudo Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda Por no haber creído en mis palabras Que se cumplirán a su debido tiempo Mientras tanto el pueblo estaba guardando a Zacarías Y se extrañaban de que tardara tanto en el santuario Al salir no pudo hablar Y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario Entonces trató de hacerse entender por señas Y permaneció mudo Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa Poco después concibió a Isabel su mujer Y durante cinco meses no se dejó ver Pues decía Esto es obra del Señor Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muchos elementos interesantes hoy en la palabra de Dios La primera tomada del libro de los jueces Pareciera un anuncio de lo que luego leemos y escuchamos en el evangelio del día de hoy Un hombre de Dios o un ser sobrenatural Se aparece a aquel hombre A la mujer perdón De este hombre Que era de la tribu de Dan Que se llamaba Manoa Y el ángel del Señor le dice a esta mujer Eres estéril y no has tenido hijos Pero de hoy en adelante No beberás vino ni bebida fermentada Ni comerás nada impuro Porque vas a concebir y dar a luz un hijo Y cuando Dios trae una noticia de este nivel De una vez anuncia Cuál va a ser el destino De esa persona grandiosa Que va a venir en circunstancias milagrosas Dice No dejes que la navaja toque su cabello Porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos Y la mujer le pone al muchacho Sansón Y toda aquella historia, ¿verdad? De Sansón y Dalila Y que no se dejaba cortar el cabello Porque la fortaleza de Sansón estaba en su cabello Y etcétera, un largo etcétera Porque no les voy a contar toda la historia De Sansón Porque no nos interesa ahorita Nos interesa saber Que un ángel anuncia el nacimiento De alguien importante Y revela cuál es la misión que traerá Cuál era la misión de Sansón Salvar al pueblo de Israel De los filisteos Porque tenía que ser alguien fuerte Alguien firme Que pusiera orden Y librara al pueblo de Israel Del oprobio de los filisteos Así Zacarías Que es el protagonista del Evangelio de hoy Era sacerdote del Templo Recuerden que en el Antiguo Templo de Israel Los sacerdotes eran la casta religiosa superior Del sistema religioso judío O hebreo Había muchísimos sacerdotes Y por lo tanto El turno de la insensación Muchas veces Algunos de estos sacerdotes Sobre todo si eran foráneos Si no eran de los sacerdotes Que siempre estaban en el Templo Les tocaba si acaso Una sola vez en la vida O muchas veces Con suerte Dos o tres veces Durante toda la vida Hacer la ofrenda del incienso Pero en el turno Le tocaba a Zacarías Hacer esa ofrenda del incienso En el santuario del Señor Y cuando él entra A ofrecer el incienso Se le aparece El ángel Gabriel Que es el ángel De las buenas noticias El ángel enviado por Dios Y le hace una revelación A Zacarías No temas Zacarías Siempre Dios Arranca diciendo No temas Esa es una palabra Que uno siempre Tiene que recordar Cuando hay temor Cuando hay tristeza Cuando nos asaltan También Nuestra humanidad El recibir de Dios Ese anuncio No temas Tu oración Ha sido escuchada ¿Por qué? Porque en la antigüedad No tener hijos Eso era terrible Era una situación Dolorosa Porque una mujer Que no tuviese hijos Se perdía De la oportunidad De tener al Mesías De ser la portadora De la salvación Entonces por lo tanto Al suceder esto Esta eventualidad De que ambos eran ancianos Y eran estériles Era caer en vergüenza Era caer en desdicha Y incluso se creía Que había una maldición Que caía sobre la mujer Que no podía dar a luz Un hijo Sin embargo Como Dios Cuando quiere mostrar Su omnipotencia Lo hace bien Elige a Zacarías Anciano A Isabel Anciana Y estéril De paso Y les anuncia Que ese niño Que vendrá Por medio de ello Estará lleno Del Espíritu Santo Ya desde el seno De su madre Y traerá el poder Del profeta Elías Que era un gran profeta Del antiguo testamento Zacarías Como que Sabía como eran las cosas Prácticamente se rió Del ángel de Dios Y dice Mira Esto no puede suceder Porque yo soy viejo Y mi mujer También es de edad avanzada Y por eso Gabriel le dice Ahora Te quedarás mudo Hasta que todas Estas cosas sucedan Muchas veces La falta de fe Nos deja mudos Ante muchas cosas ¿Verdad? El no haber reconocido Ese anuncio Del ángel Como cierto Tuvo su consecuencia En Zacarías A diferencia de María Cuando María recibe El anuncio Del ángel Gabriel Ella enseguida Aunque no comprendía Del todo En el momento Le dice Si aquí está La esclava del Señor Su servidora Que se haga en mí Según tu palabra Pero Zacarías Pagó el precio De su incredulidad Quedando totalmente Mudo Hasta que nació Juan el Bautista Como queriéndole Decir Dios Para que tú veas Que las cosas Son verdad Y que esto Va en serio Y Dios Cumple su promesa Es lo más hermoso Que Dios Promete y cumple Dios prometió La salvación Dios había prometido Antes del Mesías Enviar de nuevo A alguien Que vendría Con el poder Y el espíritu De Elías Y Dios Mandó a Juan el Bautista Y después Juan el Bautista A Jesucristo El Salvador Entonces nosotros Que somos herederos También de esa promesa Nunca dudemos De Dios Ni por un momento Porque Dios Cumple Y cuando Dios Promete Cumple Y lo bonito De estos días Previos a la Navidad Al leer estos evangelios Es que nos refrescan Nos recuerdan Todos los previos Del nacimiento de Jesús En esa época No se hacían baby shower Ni la revelación Del sexo del niño Esas son cosas ya De esta sociedad Del siglo XXI Que antes del nacimiento De los niños Pues se invertaron Todas esas cosas El baby shower La revelación Del sexo del niño Y no se cuantas Otras cosas más Aquí lo que nosotros Leemos Que antes de Jesús En lugar de todo eso Fue Una cantidad De promesas Cumplidas Y un montón De gente Que estaba involucrada En los alrededores Del nacimiento De Jesús Que fueron partícipes De la manifestación De la gloria De Dios Pero estas son cosas Que no solo quedaron En el pasado Tenemos que tener Siempre abiertos Los ojos Y el corazón Porque Dios Sigue realizando Cosas portentosas En medio de nosotros Y muchas veces Como Zacarías Nos quedamos mudos Y nos quedamos ciegos Porque no nos damos cuenta No tenemos Esa mirada sobrenatural Esa mirada trascendente Para ver a Dios Cuando pasa Para ver a Dios Cuando actúa Para ver a Dios Cuando realiza Sus grandes acciones Lo que sucedió En el pasado Lo que sucedió En la época De Jesús Hoy sigue Aconteciendo Dios sigue salvando Dios sigue mostrando Su amor Y su misericordia Dios sigue En medio de nosotros Caminando A pesar De nuestras pequeñeces A pesar De nuestra falla Haciendo cosas Grandes Y maravillosas No porque lo merecemos Sino porque nos ama Y dámosle hoy Esa gracia al Señor Que hoy que estamos Orando por los inmigrantes Coloquemos en el altar De Dios Tantas personas Que han tenido Que dejar su tierra Y su casa Para ir en búsqueda De una situación mejor Y especialmente Quiero encomendar A tantos millones De venezolanos Que se han visto Forzados A abandonar nuestra tierra Para ir en búsqueda De un futuro De un proyecto de vida En tierras distintas Que el Señor Nos bendiga con su gracia Y que María Y San José Que también fueron emigrantes Bendigan hoy A todas las personas Que lejos de casa Añoran algún día Volver O algún día Saber que sus tierras Han prosperado Y han mejorado Que así sea Amén Hoy te ofrecemos El vino y el pan En tu cuerpo Y tu sangre Se convertirán Para herdirnos contigo Ahora al comulgar Para herdirnos contigo En esta Navidad Hoy te ofrecemos El vino y el pan En tu cuerpo Y tu sangre Se convertirán Para herdirnos contigo Ahora al comulgar Para herdirnos contigo En esta Navidad Te ofrecemos Nuestras vidas Con celas Para tu gloria Señor Te ofrecemos Nuestros días Que sean llenos De paz Y de amor Hoy te ofrecemos El vino y el pan Que en tu cuerpo Y tu sangre Se convertirán Para herdirnos contigo Ahora al comulgar Para herdirnos contigo En esta Navidad Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Mira Señor Con bondad Las ofrendas Que presentamos Sobre tu altar Y consagra Con tu poder Lo que nuestra debilidad Te presenta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Jesús Que es necesario En verdad es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque si del antiguo Adversario Nos vino la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado Aquel que nos nutre Con el pan de los ángeles Y ha brotado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva nos arrebató Nos ha sido De vuelta en María En ella Madre de todos Los hombres La maternidad redimida Del pecado Y de la muerte Se abre al don De una vida nueva Así donde había Crecido el pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso nosotros Mientras esperamos La venida de Cristo Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Que desde el principio Del mundo Obra siempre Para que el hombre Sea santo Como tú mismo eres santo Te pedimos Que mires los dones De tu pueblo Y derrames sobre ellos La fuerza de tu Espíritu Santo Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros También somos hijos Aunque en otro tiempo Estábamos perdidos Y éramos incapaces De acercarnos a ti Tu Hijo Que es el único justo Se entregó a sí mismo En nuestras manos Aceptando ser clavado En la cruz Por nosotros Pero antes De que sus brazos Extendidos Entre el cielo Y la tierra Trazasen el signo Indeleble De tu alianza Quiso celebrar La Pascua Con sus discípulos Y mientras comía Con ellos Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y se los dio Diciéndoles Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo que iba A reconciliar Todas las cosas En sí mismo Por su sangre Derramada en la cruz Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vida Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mí Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Al hacer el memorial De tu hijo Jesucristo Nuestra pasco Y nuestra paz Verdadera Celebramos su muerte Y resurrección De entre los muertos Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel Y misericordioso La víctima Que reconcilia A los hombres Contigo Mira bondadosamente Padre A quienes unes A ti Por el sacrificio De tu hijo Y concédeles Por la fuerza Del Espíritu Santo Que participando En un mismo pan Y de un mismo cáliz Formen en Cristo Un solo cuerpo En el que no haya Ninguna división Guárdanos siempre En comunión De fe y amor Con nuestro Papa Francisco Y con nuestro Obispo Baltasar Ayúdanos a esperar La venida De tu reino Hasta la hora En que nos presentemos Ante ti Santos entre los santos Del cielo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Y con todos los santos Y con nuestros hermanos Difuntos Que confiamos humildemente A tu misericordia Entonces liberados Por fin De toda corrupción Y constituidos Plenamente Nuevas criaturas Te cantaremos Gozosos La acción De gracias De tu ungido Que vive eternamente Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dirijámonos A nuestro Padre Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedemos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres del pecado Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu divina palabra Danos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Cristo El Señor Sea siempre Con ustedes Y con su espíritu En el amor de Dios Les invito A que se den fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz Ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Que el cuerpo y la sangre del Señor nos guarden para la vida eterna El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Esa es tu hermosura, ese es tu candor El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor Esa es tu hermosura, ese es tu hermosura, ese es tu candor El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor Niño lindo, niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, niño lindo, eres tú mi Dios Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso se propicio con nosotros y al darte gracias por los dones recibidos Haz que de tal modo deseemos lo que están por llegar Que recibamos con el corazón purificado el nacimiento admirable de nuestro Salvador El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre Amén Hagamos un canto a la Santísima Virgen Nuestra Madre y a ella nos encomendamos A ti te cantamos, preciosa María Y de ti esperamos paz y alegría A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María Tú la flor más pura del verde del cielo Eres la esperanza, eres el consuelo Tú la flor más pura del verde del cielo Eres la esperanza, eres el consuelo A ti te cantamos, preciosa María Y de ti esperamos paz y alegría A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María A vivir en la alegría de la espera Como María, como José De la llegada del niño Dios a nuestros corazones Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Por mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén